En el siguiente video explicaré cómo podemos eliminar esta ventana que aparece cuando da el cliente clic en añadir el carrito a tu producto. Para esto ingresar en el panel de administración, clic en ajustes en WooCommerce, ajustes, clic en la pestaña productos y clic en la pestaña presentación. Activar aquí y poner un visto donde dice redirigir a la página de la cesta después de una edición exitosa y guardar cambios. Ahora podemos probar, voy a darle clic en actualizar la página. Voy a dar clic en comprar este producto, añadir el carrito y como podemos ver automáticamente me manda a la página ya para completar la compra. Seguir comprando o ir directamente a la caja, lo que el cliente desee. ¡Gracias! ¡Gracias!